impresionante las explosiones que han estado generando ucrania dentro de rusia y es que ucrania envió un enjambre de drones hacia un arsenal de misiles que ayer les platicamos pero que hoy surge más información relevante este podría ser el ataque más importante de toda la guerra que ha habido entre ucrania y rusia y es que bueno esta es la región rusa de tiber a unos 500 kilómetros de la frontera en donde se almacenaban misiles hipersónicos skyndar también los kn-23 norcoreanos la explosión habría volado los vidrios a 5 kilómetros a la redonda es más a 5 kilómetros a la redonda todas las regiones tuvieron que ser evacuadas imagínense lo que vimos fue la noche bueno todavía era de día hoy en la mañana y vean ustedes cómo seguían incendiándose y generando humo esa zona las afectaciones han sido durísimas se habla de aproximadamente unas 30 mil toneladas de municiones de misiles que tenía rusia y que ahora mismo han sido destruidos este posiblemente es el ataque y el movimiento de guerra más importante de todo el conflicto como les digo es más este este ataque habría generado un sismo de 2.8 grados según lo que reportan a kilómetros hubo ventanas que incluso se rompieron bueno vamos ha sido una situación tremenda lo más interesante de todo es que vean ustedes dónde está la frontera con ucrania esta zona de tiber está más allá de la capital o sea de moscú o sea por eso tenían toda esa cantidad de armas y misiles resguardados en una zona que pensaba rusia no ahí no puede llegar ucrania va a preferir atacar moscú que atacar esa región y pues no la inteligencia descubrió este depósito enorme de misiles y de distintos tipos de armas entre ellos insisto los hipersónicos y por eso habrían destruido esta cantidad impresionante que aseguren sería más o menos el equivalente a 1.8 kilotones de tnt la onda expansiva o sea el sonido se escuchó aproximadamente a unos 300 y pico de kilómetros vamos a los detalles de lo que habría sido movimiento el mayor acontecimiento dicen de esta guerra entre rusia y ucrania este ataque sería con un enjambre de aviones no tripulados ucranianos a un depósito de municiones en la región rusa de tiber según ha sido descrito como el mayor evento en la guerra iniciada por vladimir putin hace ya más de dos años por ahora hay detalles que todavía no se han podido verificar pero algunos hechos como el evento la situación el sismo que generó de 2.8 así como también el hecho que había un depósito lleno de armas se ha podido ir confirmando durante estas últimas horas el asesor de asuntos internos de ucrania anton grashenko habría dicho que había informes de que la explosión fue el equivalente a 1.3 a 1.8 kilotones una onda expansiva que se habría extendido aproximadamente a 320 kilómetros por otro lado george william herbert del instituto de midbury de estudios internacionales en california asegura que esta explosión fue causada por entre 200 a 240 toneladas de explosivos de alta potencia o sea este tuvo que haber sido un ataque extremadamente grande según lo que dice el servicio de seguridad de ucrania el sbu drones ucranianos habrían borrado de la faz de la tierra un gran almacén del principal departamento de misiles y artillería utilizado por la maquinaria de guerra de rusia aparte de los skynders también estaban los misiles balísticos norcoreanos kn-23 múltiples grad que son los lanzacohetes así como también sistemas de defensa aérea s-300 así como visible los skynders que son los hipersónicos el almacén de municiones de toropets en la región de tiber en rusia se ha convertido en una zona volcánica que sigue explotando debido a que ya lleva más de ocho horas que en continuas explosiones que no han parado porque pues imagínense todo el material que había ahí aseguran que es una vista espectacular y posiblemente el mayor evento de este tipo en esta guerra incluso los satélites de la nasa detectaron intensas fuentes de calor en un área de aproximadamente 5 millas cuadradas en el lugar a las estaciones de monitoreo detectaron un pequeño terremoto en el agua periódico gubernamental ruso roski y calla gazeta habría informado que el arsenal se había construido en el 2015 por tres mil 600 millones de rublos o sea 39 millones de dólares como parte de un programa para mejorar el sistema de almacenamiento el puro almacén costó 39 millones de dólares para que se imaginen más o menos el tamaño digo y eso a los costos en rusia que suelen ser baratos para construir ese tipo de cosas según lo que se reporta serían aproximadamente 54 drones lanzados sobre cinco regiones y habría sido algunos de ellos derribados durante la noche de momento pues bueno faltan detalles que habrá que esperar y seguramente veremos reacciones de los bloggers militares rusos de los mismos rusos también oficialmente dirán algo supongo en otros temas la ONU habría aprobado con 154 votos a favor y 14 en contra privar a israel del derecho a la legítima defensa en gaza y cisjordania la resolución también insta a los estados miembros a no vender a israel armas y equipos militares que puedan utilizarse en gaza cisjordania o jerusalén oriental la asamblea general de las naciones unidas votó el miércoles por 124 fotos a favor y 14 en contra de despojar a israel del derecho a la legítima defensa contra el terrorismo palestino en cisjordania eso es la visión obviamente de israel pero no es la visión de la mayoría de los países en el mundo ya que 124 países pues no están de acuerdo en que se siga dando esta operación en gaza según lo que reporta esta resolución se basó en la opinión consultiva de la corte internacional de justicia de julio de que la ocupación del territorio palestino por parte israel era ilegal ahora no piden que salgan inmediatamente la onu pide que se salgan dentro de un año eso es lo que pide la asamblea general de la onu pidió el día de hoy que se ponga fin a la ocupación israelí de los territorios palestinos en 12 meses en una resolución que no es vinculante o sea israel si quiere la carta si no quiere pues no el ministerio de relaciones exteriores de israel calificó el miércoles de cínica y distorsionada la resolución no vinculante a la asamblea general de la onu que exige el fin de la ocupación de los territorios palestinos en un plazo de 12 meses llama la atención que países como el reino unido estuvieron en favor de que israel se salga ya de gaza pero países como eeuu están en contra de que israel se salga de gaza en un año el portavoz del ministerio oren marmorstein publicó que después de que los estados miembros de la onu aprobaran el texto es una decisión que para él dice estar distorsionada y desconectada de la realidad y alienta dice el terrorismo y perjudica las posibilidades de paz bueno pues ahí está la opinión de un lado y del otro vamos a otro asunto otro tema también importante el vuelo cambiando de tema no el vuelo u 28216 de y si ya habría despegado del aeropuerto internacional de herlíklon que era que león esto en creta cuando ocurrió un incidente en el que aseguran los testigos un destello rojo muy grande una llamarada seguida de humo negro resulta que una persona le explota el vapeador y aunque es raro que pase ya ha sucedido ya ha habido accidentes que dejan lastimada la cara o la mano de personas por los vapeadores cuando fallan incluso la gente entró alguna pues en pánico porque pensaba que esto era un atentado una cosa así el capitán tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia debido a esta situación esto sucedió el día de ayer 17 de septiembre y después del estallido del humo de la explosión todo lo que sucedió pues obviamente tuvieron que regresar al aeropuerto los pasajeros testigos del incidente escribieron que vieron un destello rojo otros aseguran que este cigarrillo electrónico habría sido activado en su riñonera o sea esta bolsita que traen en la cintura las personas y entonces empezó a calentar empezó a ahí como explotar una cosa así de ahí es donde sale el destello rojo y sale humo aseguran que se escucharon como explosiones como pequeñas explosiones y el humo llenó la cabina alrededor de la bolsa en medio de pues obviamente el pánico de la gente los servicios de bomberos de grecia ayudaron a sofocar el pequeño incendio y evacuaron el avión junto a la tripulación de cabina siguiendo los procedimientos establecidos sin ninguna consecuencia negativa haz que el susto obviamente ahí está el tema no un asunto pues bastante curioso bastante raro sobre todo pensando digo punto y aparte que ayer fue el ataque que se dio en el líbano donde muchos vipers o busca personas que les llaman habrían explotado punto y aparte digo no estoy diciendo que tenga relación pero me llama la atención que fue el mismo día y ahora te pones a pensar que los cigarros electrónicos celulares tablets etc pues de vez en cuando pueden fallar y pueden tener este explotar vamos generar un problema no y ahorita pues que todo mundo viaja con celular con tablet con con laptop con con ese tipo de cosas pues realmente si es un tema ahí delicado obviamente y aparte los cigarros electrónicos y otras cosas otros electrónicos que van por ahí no las baterías por ejemplo los drones no y en general las baterías electrónicas pues también tienen un cierto riesgo es un tema pues que que tiene que replantearse en el tema de seguridad y bueno vámonos a otro asunto en unos momentos más regresamos con lo que está pasando en el mundo gracias por tu apoyo ya que hace posible que este canal informativo exista hasta pronto